Espacio a Tierra Bienvenido a Espacio a Tierra, soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la Estación Espacial. El mantenimiento y las actualizaciones de la Estación Espacial continúan con otra caminata espacial en la agenda. Los astronautas de la NASA, Victor Grover y Michael Hopkins, flotarán fuera de la escotilla el 13 de marzo del 2021 para una caminata espacial programada de 6 horas y media. Para continuar con tareas que estaban programadas para caminatas espaciales anteriores como desfogar el sistema de enfriamiento de amoníaco, instalar un endurecedor en la cubierta térmica de la Exclusa Quest y conectar los cables para la nueva plataforma científica Bartolomeo, fuera del módulo Columbus. La cobertura en vivo de la caminata espacial está programada para las 6 a.m. hora del este con los astronautas programados para salir de la estación a las 7.30 a.m. Puedes ver toda la acción en el sitio web de la agencia en nasa.gov.live. Y vivir en el espacio crea desafíos únicos que requieren pensamiento innovador. Cuando dispensar cinta presentó un problema, los estudiantes se involucraron. Estudiantes de secundaria se unieron con la NASA para crear un programa de hardware, también conocido como HUNCH, para diseñar y crear productos utilizados por la NASA. En el espacio, los miembros de la tripulación a menudo necesitan estabilizarse con una mano mientras trabajan, lo que hace que sea difícil realizar tareas con dos manos, como portar cinta. Así que los estudiantes de HUNCH diseñaron un dispensador de cinta que ahora se utiliza en la estación. La clave que me gusta de esto es que puedes operar con una mano. Y aquí, a veces, puedes usar tu otra mano para estabilizarse. Así que, muy fácilmente, va a ir a la guía de la guía. Y puedes ver que ya está instalado. Y desplazas la rola de la tapa. Y luego puedes desplazarlo, otra vez, una mano. Y tengo mi parte muy corta de la tapa. El 9 de abril del 2021, tres nuevos residentes se lanzarán a la estación espacial. Uno de ellos será el astronauta de la NASA, Mark Van der Heij. El próximo mes, la tripulación de la estación crecerá hasta 10 personas a la llegada de la nave espacial Soyuz MS-18 a la Estación Espacial Internacional. Van der Heij será ingeniero de vuelo en las expediciones 64 y 65 junto a los cosmonautas de Roscosmos, Oleg Novitskiy y Piotr Dubrov. El equipo de la estación se reducirá a siete miembros otra vez una semana después cuando Kate Rubins, Sergei Rizikov y Sergei Kutzberkov regresen a la Tierra. Este es el Espacio a Tierra de esta ocasión. Gracias por vernos. Como siempre, sigue enviando tus preguntas con el hashtag Espacio a Tierra. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!